Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos iniciando la zona central. Estamos en vivo, edición de lunes a través de la pantalla de Fox Sports. Feliz cumpleaños, capitán. Feliz cumpleaños, campeón del mundo. Desde temprano estamos con una programación especial aquí en la pantalla de Fox Sports porque hace casi tres horas, 37 años atrás, llegaba al mundo el mejor jugador del mundo. El mejor jugador, por lo menos, de la actualidad. Después entraron las discusiones futbolísticas. Pero sin ninguna duda ha marcado un antes y después de la historia del fútbol, por lo menos contemporáneo. Lionel Messi, por Doña Celia, por Don Jorge, aquel lejano en 1987, nos permitieron gozar de este fenómeno que empezó el fútbol casi de manera barrial. Salta a Newbels, salta al Barcelona con 13 años, se somete a un tratamiento para terminar de estirarse definitivamente en la adolescencia y después, claro, todo lo que ganó en Barcelona, que trasciende la selección argentina, que salta al Paris Saint-Germain, que hoy lo encuentra en el Inter de Miami. Si nos quedamos solamente con la selección argentina, después de una sucesión de golpes, de los cuales él mismo creyó que nunca podría superarlos, al ritmo de renunciar a la selección argentina, después apareció lo mejor. Porque es cierto que había ganado el Sub-20, que no es poca cosa, porque el Sub-20 es lo mismo que consagró a Maradona en 1979 cuando ganó el viejo Campeonato Mundial Juvenil, dirigido por César Luis Menotti. Bueno, Messi empezó prácticamente el camino de la misma manera en la selección argentina, después trasciende la medalla olímpica de 2008 y después llega lo mejor de la historia, ¿no? Lo que empieza con la Copa América, la última antes de esta en el Maracaná con Brasil en épocas de pandemia, la finalísima y la Copa del Mundo. Cinco títulos con la selección argentina indiscutibles. Y todavía no sabemos, tal vez, si sean determinadas circunstancias, podemos estar probablemente hablando de otra cosa. Miren lo que es el centro de Buenos Aires. Miren lo que fue Times Square. Miren cómo se ha movilizado la gente alrededor del cumpleaños de Lionel Messi. Esto es Times Square. Tranquilamente podría ser una esquina de la ciudad de Buenos Aires en plena obtención de un partido importante para la selección. Ahora, este es el banderazo, este es el banderazo que en el corazón de Nueva York, en el corazón de Nueva York, se puso en marcha para festejar con argentinos que viajaron, con argentinos que viven, con hinchas de la selección que no son argentinos, pero además con hinchas de Messi que obviamente están atrás de la selección argentina también para esta Copa América. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento en los Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Mañana juega Argentina con Chile, viene de ganarle a Canadá por 2 a 0, la Copa América recién se está desperezando y así todo ya genera un fanatismo de locos. De locos porque todos tienen la esperanza de que Argentina otra vez se entronice como el mejor equipo a nivel sudamericano y vuelva a ser el equipo que todos conocimos en Qatar 2022. La misma base prácticamente es la que está hoy ocupando los terrenos de juego en los Estados Unidos y muchos de estos hinchas lo saben. Y además con el potencial de que Messi día a día reafirma la posibilidad de continuar, de seguir, porque físicamente, a ver, no es el mismo el Barcelona de los 20 años, pero físicamente el tiempo le pasa más lento. O alguien podría decir, con el documento en la mano que Messi tiene 37 años desde hace 3 horas. Es una cosa increíble. Y además sigue jugando el fútbol en la alta competencia. Señoras y señores, están invitados. Es el cumple de Messi. Comienza la zona central. Estamos en vivo, así que las puertas, las puertas están abiertas.